Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Y hace un ratito decía yo que todavía hay partidos políticos en la Argentina como el Partido Comunista que se atreven a hacer debates, que tiran tesis para discutirla con sus asociados. Digo, esto no se ve tampoco como lo que hablábamos hace un rato con ese informe exclusivo que tuvimos desde Crimea que nos impactó muchísimo. Estas cosas tampoco se comentan en los medios de comunicación. Por eso nosotros tenemos aquí en salir por arriba hoy al compañero Jorge Kreines para que nos cuente esta cosa rara, que no debería ser rara, pero bueno, interesante, y que abre expectativas de un debate necesario en la sociedad sobre la cuestión política, porque las redes sociales nos han ido clausurando los debates. Difundimos, difundimos, pero bueno, y la discusión cara a cara y las resoluciones. ¿Cómo le va, Jorge? Hola, buen día, Néstor. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy bien, digo, dentro del panorama general, pero cuando uno recibe información y va viendo las distintas posicionamientos, bueno, se entusiasma. Hace un ratito Pepe Batella reivindicaba que se resiste, y no solo son algunos sindicatos, son los compañeros y trabajadores que son despedidos, sino que hay cuatro provincias, como La Rioja con Los Chachos, Infran diciendo que no firma el RIGI ni va a ir a ningún tipo de reuniones que impliquen la entrega del patrimonio provincial y nacional, Silioto en La Pampa o Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que están resistiendo a esta ofensiva que es casi una guerra, ¿no?, contra los recursos económicos de los argentinos. Sí, efectivamente, la Argentina está sufriendo una ofensiva brutal de los monopolios a través de sus representantes, que por estas cosas de la legislación electoral argentina y de la acción cultural o contracultural de los medios de comunicación, tenemos este presidente y esta fuerza política a la cabeza del país. Y bueno, esto viene acompañado por una campaña anticomunista contra el comunismo, que parece ser la campaña de Miley que se pone en Don Quijote contra los molinos de viento, porque resulta que los molinos siguen dando viento, ¿no?, y viene con su adarga al hombro Miley en esta campaña. En este clima no es casual que la campaña anticomunista venga acompañada de un feroz ajuste ultraliberal y un intento de desguazar el Estado, recién escuchábamos lo de Aerolíneas Argentinas, viene con una pérdida significativa del valor adquisitivo del salario, viene con la aprobación impuesta del Decreto de Necesidad y Urgencia y de la Ley Bases, viene con un alza tremenda de los precios de los alimentos y los productos de máxima necesidad, y esto viene de la mano justamente de ese discurso donde para él son todos zurdos, son todos marxistas y son todos comunistas. Entonces nos parece que nosotros del Partido Comunista hemos decidido no retroceder ni asustarnos con esta campaña, sino hacer una resistencia, tanto en las calles como en los lugares de trabajo, de estudio, de vivienda, y también una resistencia cultural, porque hay que decir que en un mundo globalizado y cada vez más en crisis, sometido a una serie de guerras y a una serie de situaciones que muestran las debilidades y la crisis del capitalismo de estos días, bueno, levantar las banderas comunistas me parece que es un momento muy oportuno. ¿Qué consideramos nosotros de la situación global en que Argentina está inmersa? Bueno, consideramos que hay una dificultad muy grande del capitalismo actual para pensar mínimamente en algún tipo de capitalismo distributivo. Esto pudo ocurrir décadas atrás, efectivamente hubo un estado de bienestar europeo, hubo un progreso de los trabajadores en Estados Unidos, en fin, pero esto ya está absolutamente agotado, sin dejar de depender del sector financiero global, encabezado por la corporación, el fondo de inversión BlackRock y los otros a los que responden, tanto el presidente Milley como todo el equipo de economía y la canciller y demás, sin desprenderse de esa tutela, Argentina no va a poder salir adelante. Y por lo tanto nos parece que no hay que pensar en un capitalismo humanizado porque ya esto se hace verdaderamente imposible. Los sectores concentrados del gran capital ven de crecer sistemáticamente su tasa de ganancia y para sostenerla necesitan evitar toda clase de distribucionismo y al mismo tiempo someter y esquilmar a los pueblos del sur global. Por otra parte, han surgido en el mundo otras alternativas de poder e incluso de construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que permitiría a muchos de los países, y podría haber sido el nuestro, retirarse del área del dólar, del área del FMI, del área del Banco Mundial y pasar a tener una relación de cooperación y de solidaridad con otros países del mundo que están constituyendo otro bloque. Ya el mundo no es absolutamente afín al sistema capitalista concentrado, sino que tenemos el grupo de los BRICS, que ahora se ha ampliado con cinco países más y que Argentina perdió la oportunidad de integrarse por la decisión automática y ideológica ultraliberal de Milley, Mondino y Turseneguer y Caputo. De manera que Argentina pudo haber salido incluso del sistema SWIFT de intercambios bancarios, integrarse en un sistema distinto con países que no le van a pedir a la Argentina ningún ajuste ni ningún plan económico que no sea decidido por el propio pueblo argentino. Y en esta situación y a partir de esta realidad es que nosotros vemos la crisis de representación política a la que estamos asistiendo, porque las figuras dirigentes que todavía hablaban de que el capitalismo es el mejor sistema para la producción de bienes y que no hay otro camino que no sea un capitalismo con algunos subsidios a los comedores y algunos planes asistenciales para los que quedan afuera del sistema, bueno, ahora no tenemos ni un capitalismo que dé trabajo o que cree empleos, porque antes de que asumamos ley ya teníamos un desempleo bastante grande y una pobreza del 40%, ni tenemos un capitalismo que dé subsidios. Y entonces ahora estamos ante el capitalismo desnudo, cruel y salvaje como a tono con el capitalismo global que dirigen los grandes fondos de inversión a nivel mundial. Es decir que va a contramano del avance de los pueblos del mundo y del pueblo argentino el régimen de Javier Milei, pero sí va en la misma vía que los grandes fondos de inversión y las grandes corporaciones que quieren apropiarse de los recursos del sur global para subsistir. De manera que vamos a hacer este congreso en este marco y esto no es posible con las mismas alternativas. Alguien dijo hace falta una nueva canción, lo dijo con cuidado, casi con timidez, nosotros respaldamos esa idea, la decimos con un poco más de energía, acá hace falta una alternativa política, hace falta otra mirada de la política actualizada y me parece que hay muchos sectores de la Argentina que están en disposición de construir esa alternativa. Y entonces estamos planteando una perspectiva de ir avanzando en un conjunto de medidas anticapitalistas, salir del cerco del dólar, salir de este bloqueo objetivo que sufre la Argentina como producto de su dependencia del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Internacional. El RIGI es el ejemplo de que están abriendo el país a la expoliación de los grandes monopolios internacionales que van a entregar el litio si no luchamos, van a entregar definitivamente el río Paraná, van a entregar la plataforma continental, están entregando prácticamente las Islas Malvinas. Y entonces habrá que diseñar un modelo, yo te diría, de salvación y de reconstrucción nacional cuando salgamos de esta situación. Y para eso hace falta recurrir, eso no se conseguirá sin lucha y al mismo tiempo no se conseguirá sin ideas. Sin ideas. Por eso es fundamental esto, cuando yo escucho que se abren debates, me parece que es clave. Porque la resistencia muchas veces depende de la agresión. La agresión es brutal, pero también de una organización. Ahora, para llegar a la organización y a la resistencia, hacen falta ideas que iluminen a la gente y que le dé confianza. Vos citabas recién, y a mí me gustó mucho escucharlo a Kicillof decir que hay alternativa y que están los BRICS. Digo, la gente ni sabe lo que son los BRICS y que es una alternativa diferente a la que nos plantean los fondos de inversión, que para dar un ejemplo, hoy me enteraba en un programa nuestro recién, desde Crimea nos daban la información, que Ucrania se están llevando trenes con tierra directamente a través de los fondos de inversión para otra zona de Europa. Digo, a este límite se está llegando, ¿no? Bueno, mencionaste a Ucrania. Yo te quiero decir que Ucrania es algo así como el granero de Europa. Hay una especie de pampa húmeda en Ucrania, del cual se alimenta gran parte de Europa. Y el grupo BlackRock, incluso gente de la familia del presidente Biden, que no sé si preside o qué hace en los Estados Unidos, el Estado de Salud, va a tener que jubilarse. Es una especie de gerontocracia la que tienen ahí ahora. Pero bueno, ya se apropiaron del granero europeo, que es Ucrania, y quieren venir acá por la pampa húmeda, es decir, y dominar el mercado mundial de alimentos. El mercado mundial de alimentos. Y Argentina es una potencia alimentaria global, sin ninguna duda. Siempre se habló de que Argentina puede alimentar a 400 millones de personas en el mundo. Pero si produce carne, si produce lácteos, si produce trigo, maíz, y produce aceite de girasol, no alimenta a 400 millones de personas en el mundo, ni puede alimentar a todo el pueblo argentino, que somos nada más que 45 millones de personas. El hambre despiadado está consolidándose como una tragedia acá en la Argentina. Entonces un plan hambre cero, como el que practica Lula en Brasil, es ciudadanía. El que come está tranquilo para pensar, puede decidir, tiene independencia, no tiene capacidades. Es alguien que está buscando las formas de alimentarse y de alimentar a sus hijos en la vida cotidiana. Esto es una tragedia que nos está imponiendo este capitalismo, y por eso toda la campaña contra el comunismo y a opusar a todo el mundo de comunistas. En este contexto, nosotros vamos a hacer el congreso de nuestro partido. Y cada vez que una célula o organismo básico de nuestro partido, asamblea de pueblo, de ciudad, de barrio, o de alguna de las ciudades importantes se reúna, vamos a hacer una actividad pública, vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, para el lanzamiento de nuestro debate en cada lugar, desde abajo hacia arriba, y luego vamos a deliberar nosotros, lógicamente, y finalmente abordaremos un enfoque político, que seguramente va a ser un enfoque de unidad popular, un enfoque de construcción de una alternativa política. En esta Argentina concreta que nosotros tenemos, donde tenemos que unir los enfoques del marxismo con las particularidades y las costumbres y la historia de la República Argentina. Así que, para nosotros, nosotros queremos tener patria, queremos tener soberanía, queremos tener dignidad nacional, y queremos que, qué mejor que elaborar un proyecto para que las cuestiones del país no se decidan en Washington o en Londres, sino que se decidan en nuestra patria, por parte, en primer lugar, de los trabajadores y las trabajadoras, y luego, el conjunto de los sectores de nuestro pueblo, que aspiran a tener una democracia plena, justicia social y soberanía nacional. Así que, esta va a ser la base, y ya el 26 de julio, en nuestra sede de la avenida Callao 274, el Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires va a hacer la presentación de su asamblea regional. Linda fecha el 26 de julio. Es una fecha cubano-argentina. Cubano-argentina, porque es la fecha de Evita, que se recuerda a Eva Perón, y la fecha que se recuerda a aquella circunstancia cubana del asalto al cuartel Moncada, que fue el primer grito de libertad, que luego concluyó en los años, en el 59-60, con la revolución cubana. Una revolución que todavía pervive, porque más allá de que no se hable en los medios, la revolución cubana sigue viva. Jorge, le agradecemos, y como siempre los micrófonos abiertos en tu columna, y cuando haga falta, para contar y convocar a estos encuentros, los que sean abiertos, para que la gente pueda participar, porque yo te digo, estoy seguro, está ávida de estos debates, y mucha gente ya está empezando a darse cuenta que siguiendo todo esto por WhatsApp o por redes, no alcanza. Hay que volver al cara a cara, a discutir y a plantear las ideas. Gracias, Jorge. Un abrazo grande, saludo al amigo Reynoso, que ahí lo veo, al equipo del programa, y vamos arriba todavía, como dicen los uruguayos. Vamos arriba a la celeste. Bueno, un abrazo grande.